Aprovechando que estamos en la época más alegre del año, hoy les propongo mi lista de las 5 mejores películas navideñas de todos los tiempos. Iniciamos esta lista con una propuesta aparentemente poco convencional, pero que en realidad está muy acorde con esta época. Dirigida por Katherine Hardwick en el año 2006, Jesús el Nacimiento es una de las poquísimas producciones que abordan el origen religioso de la celebración navideña. Lo hace muy bien, recreando la dramática travesía de María y José para evadir los sicarios del rey Herodes y buscar amparo en Belén. Buenas actuaciones de Keisha Kessel Hughes, como la Virgen María y Oscar Isaac como José. En el cuarto lugar se ubica un clásico del cine británico, Un Cuento de Navidad, en su versión de 1951, dirigida por Brian Desmond Hurst. Hay quienes prefieren otras versiones, pero esta es, en mi opinión, la mejor adaptación del relato inmortal escrito por Charles Dickens, que ha llegado al cine y a la televisión en muchas oportunidades. Lo que marca la diferencia aquí es la interpretación de Alastair Sim como el cínico y amargado ricachón Ebenezer Scrooge, quien aprende una lección inolvidable en Nochebuena. Desde su estreno en 1947, Milagro en la calle 34 se ha convertido en una entrañable película de culto y un auténtico clásico navideño. Para actuar como Santa Claus durante un desfile, una ejecutiva de un gran almacén encarnada por Moreno O'Hara contrata a un hombre común, de barba y cabello blanco, llamado Chris Kringle. Este resulta ser el verdadero santa. Es una comedia familiar realmente encantadora, graciosa y emotiva, que tuvo un refrito de calidad regular en 1994. Mejor quedarse con la entrega original. En el año 2003, el brillante director Robert Zemeckis experimentó con recursos digitales de vanguardia, incorporando movimientos de actores como Tom Hanks en El Expreso Polar. Este esplendoroso largometraje de animación, basado en un cuento infantil de Chris Van Altsburg, es tan sencillo como fascinante. Un niño que está dudando acerca de la existencia de Santa Claus, sube a bordo de un tren mágico que lo lleva directo al Polo Norte. Una realización simplemente hermosa, con atractivas melodías de Alan Silvestri. Qué bello es vivir, de Frank Capra, es y posiblemente siempre será la mejor película de Navidad de todos los tiempos. Debido a un grave apuro económico, un honesto padre de familia se deprime y considera la posibilidad de suicidarse. Un ángel le muestra cómo sería el mundo si él nunca hubiera nacido. Enaltecida por una estupenda interpretación de James Stewart, Qué bello es vivir es una rotunda obra maestra que trasciende los géneros y mejora con el pasar del tiempo, brindando una alentadora celebración de valores positivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!